muy buenas a todos les traigo un vídeo donde les voy a mostrar cómo pueden actualizar el esencial mod para esta versión de 1.1.0 que he estado haciendo un tutorial desde el primer vídeo algunos puede ser que ya lo hayan hecho otros no otros se han quedado así pero si quieren tener los esencial actualizados al día pues para que no les aparezca esto que van a ver a continuación, por ejemplo yo voy a iniciar este de aquí algunos me lo han dicho, bueno lo he hecho porque he estado mirando los comentarios y he visto que uno dice para actualizar el esencial mod pues aquí se lo traigo como ven aquí dice bueno a mí no me sale este de aquí y ven ahí sus datos, bueno yo tengo actualizado aquí uno donde no lo tenga actualizado cuál puede ser en un segundo estoy mirando aquí rápido vamos a probar este a ver este posiblemente no está actualizado luego les traeré otro vídeo más interesante ah no este era el que estaba haciendo yo la prueba de del legacy algunos ya me han dicho ya que si puedo traerlo al canal una prueba que he estado haciendo a lo mejor me cambio para el legacy porque mucha gente está diciendo que va bien, más estable, no sé vale, dame un segundo a ver creo que el no sé si es este de aquí voy a copiarlo eh porque estoy un poco perdido yo aquí voy a iniciar a ver bueno si no lo encuentro la cosa es eso que a alguno le va a salir que tienen que actualizarlo no sé qué tal tal bueno pues aquí yo se los traigo que vendría siendo este de aquí yo se los subiré a un link de mega y nada solamente tienen que irse a la carpeta resource esencial y borrar el esencial que tienen ya y ponerlo el que yo les dejaré en descripción una vez que inician su servidor pues aquí les va a salir esto es lo que me ha estado saliendo a mi anterior vieron ocurre en versión 6.4.2 Everdeen is nice and update vale entonces una vez que nos salga eso perfecto pues eso es todo vale este video corto ya nos vemos en el próximo y nada nos vemos